Estamos en Art&Co con Mercedes, para que nos cuentes cómo es este tema de la Feria de Arte, hay diversos cuadros, diversos artistas y queríamos saber qué artistas de salto forman parte de la misma. Bueno, buenas tardes. Bueno, Art&Co junto al Taller de Artes Plásticas de Karina Blayota, presentamos la primera Feria de Arte. Son todos trabajos de exposiciones anteriores, tenemos a partir del año 2012, también de 2014, que no se han visto por ahí tanto, porque hemos en esa fecha expuesto como tres días, entonces no se ha llegado a ver. Después, los últimos trabajos, sí, hay de algunos integrantes nuevos del taller, y lo que podemos observar, las distintas expresiones que tiene cada artista, pasando por ejemplo por lo moderno, que se trabaja la mancha, o una técnica también del pouring, tenemos trabajos abstractos de diversos colores, también tenemos trabajos de... digo trabajos porque no llegan a ser tal vez obras de arte, sino son trabajos que por eso ponemos en la Feria que son más accesibles. Tal vez son trabajos de procesos creativos, que esos procesos creativos quedan a veces como bocetos, para después trabajar a un mayor tamaño, y lo que sí después se transforma en una obra. ¿Cuáles son los distintos movimientos artísticos que se pueden vislumbrar aquí? Bueno, tenemos como abstractos, que es contemporáneo, generalmente son todos abstractos, en cuanto a la geometría, que tenemos a Mónica Castaño, que de ella viene trabajando ese rubro, tenemos óleo, acrílico, cartón con técnicas mixtas, también tenemos a José Gómez, que también transforma óleos y acrílicos. Dentro de los abstractos, como decía, ya nombré el pouring, que también lo hace José, Cristina Estrella, está también incursionando en lo que es mancha, y bueno, expresarse sobre eso. Después tenemos también el manejo del cartón, que se llama decapado, con acrílico, que también son técnicas mixtas. Después tenemos mucho collage, que tenemos a Cacha López, ella trabaja siempre sobre los distintos significados de la vida, del sentir. Tenemos a Patricia Rodríguez, que trabaja mucho en cuanto al cartón decapado, acrílico, algo de geometrización. Hay muchas chicas que en el taller todavía están buscando el camino, todavía no tienen un lenguaje, como por ejemplo Ronnie, que tiene un lenguaje más visible al ojo, que se llama, ella trabaja mucho el automatismo, a partir de manchas y distintos materiales. Va formando, o va buscando lo primero que ve, y después lo va acentuando. Tenemos tres cuadros grandes en la parte central, que son de ella. En tu opinión, a tu parecer, ¿es difícil encontrar un propio lenguaje en un artista? Que uno mismo sepa qué quiere expresar, ¿es difícil llegar a eso? Es una búsqueda constante, desde que uno empieza a encontrarse y a reconocerse, porque a veces muchos creen que para incursionar en la parte del arte tiene que saber dibujar o pintar. No necesariamente, porque la plástica es expresión. Estamos hablando de un taller de expresión, no un taller donde vos aprendés a pintar. Entonces, el taller trabaja distintos procesos creativos que, expuestos, digamos, a un diferente grupo de alumnos, cada uno tiene un recorrido en la vida, colores, una paleta de colores que ya lo trae. Entonces, esos ejercicios, por más que parten de la misma, digamos, modelo o circunstancia o lo que se ponga, salen diferentes cosas, distintos resultados. Eso es porque uno ya tiene algo consigo. Y...